Al final de todo mira como terminamos Ya no nos queremos, ya no nos amamos El amor de nosotros ya se ha marchitado Ha hecho algo que nunca me he imaginado Y yo pensando que me ibas a querer Eso solo es un cuento, eso no pudo suceder Y yo pensando que me ibas a querer Tú eres una falsa, es lo que yo pude entender Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Todo es abierto una falsedad Todo es abierto simple palabra Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Diciendo ella que me quería Pero no me ha demostrado nada Bésate en un minuto que te iba a rogar Esas son mentiras, eso no va a pasar Te lo juro por lo que te voy a olvidar Ahora yo en mi vida la voy a gozar Ya yo no necesito de tu amor Por mujeres como tú terminan en el alcohol en un bar Sintiendo dolor, no tengo cargo de conciencia Ya veo la vida de otro color, no tienes a nadie que te apoye Porque tú eres mala gente y comete mil errores Es el veneno de tus flores Es que hace que cada día a ti la gente más te ignoren Mira que en mí me invirtieron el final Que hay en tu juego bobo como si fuera normal La única cosa que te tengo que señalar Es que tarde o temprano mami lo vas a pagar Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Todo se ha vuelto una falsedad Todo se ha vuelto simple palabra Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Diciendo ella que me quería Pero no me ha demostrado nada Solamente no quería que siguiera tu camino Lo nuestro no funciona, tú te fuiste sin motivo Tanto solo en mi cuarto rolo uno y no te olvido Eres una yalvita que ha drogado a cupido Entiendo como esto pudo suceder Me dice que te olvide pero te olvide Respuesta a mi pregunta que nunca tendré Porque tú me fallaste y yo siempre te amé Pero mi dolor Fue que yo siempre te demostré amor Ahora sin ti yo soy un ganador El tiempo pasa y me hago más fuerte Ahora tengo más suerte Ahora yo no quiero verte Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Todo se ha vuelto una falsedad Todo se ha vuelto simple palabra Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Diciendo ella que me quería Pero no me ha demostrado nada Oye de La Haka Music DJ Chinín La casa de los duros, de los duros Superación, superación El Narrich, Banny El Ditch Manu La Promo, el Modo Actio El Narrich, Banny El Ditch